El objetivo es formar mejores personas, es usar a la danza, al teatro, a la música, a las artes plásticas como un mecanismo. Cada ser humano que pasa y veo cómo conecta y que empieza a tener un propósito en la vida y es más feliz, es una persona menos violenta. Yo creo mucho en el concepto de la unidad, en que todo lo que uno hace se devuelve. Es más, creo que hay 60% de estas mujeres, pero cuando empecé eran solo hombres. Sacarme el amor y mucho más, tres veces más, cinco veces. Es una mujer fuerte, me considero muy sensible, pero me considero fuerte. Fue tal el nivel de pérdida económica que tuvimos que casi ahí sí nos costó pararnos. Lo que me molesta es que muchas veces, como peruanos, echamos la culpa a otros de lo que pasa. Y veamos de qué manera nosotros mismos podemos hacer un cambio cada día. Entonces realmente eso me tiene muy apasionada porque va a ser un piloto que puede convertirse en política pública. Somos un país grandioso.